La ciudad de San Fernando de Montecristi cuenta con un paseo de los colores donde artistas del Pincel han plasmado paisajes tropicales y figuras emblemáticas del deporte, el arte y la cultura. Está muy bien, muy lindo. El pueblo de Montecristi sigue avanzando y seguirá avanzando. Esto es una manera de incentivar el turismo para los visitantes, ya para las fotos y eso. Estos murales es con la finalidad de revitalizar los espacios públicos para incentivar el turismo cultural y patrocinado por la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia y la Alcaldía del Municipio de Montecristi. Han valorado esos murales muy positivamente con estas figuras icónicas de Montecristi y de nuestro pueblo. También hemos escuchado a algunas personas que si se va a seguir haciendo este tipo de labor cultural en el pueblo, también pudieran integrar otras figuras del arte, de la música, por ejemplo. En estos murales se encuentran las figuras de los montecristeños Osvaldo Virgil, primer dominicano en arribar a las grandes ligas, el folclorista José Datt, así como el músico y escritor Manolo Ruedas, la cantautora Xomara Fortuna y el antitrujillista Manolo Tavares Justo. Por aire, mar y tierra, en Montecristi, Belimolina.